Hola que tal, yo soy JM Montano Y como están muchachos, es el día de hoy Yo estoy muy contento de que me estén acompañando durante toda esta semana especial de mi cumpleaños Porque toda esta semana vamos a festejar mi cumpleaños con dos videos diarios Recuerden que estamos aquí subiendo videos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde Horario de México Para así poder estar más cerca de ustedes y más en contacto Y como toda esta semana se trata sobre cosas sobre mi Para que ustedes me conozcan un poco más El día de hoy les vengo a hablar sobre algo que ustedes me han preguntado muchísimo Y les ha interesado y es saber mi historia sobre el acné Cómo lo tuve, qué me pasó, cómo lo eliminé, qué hice, qué probé Cómo quité las manchas, las cicatrices y todo eso Así que el día de hoy les vengo a hablar sobre toda mi historia y mi experiencia con el acné Desde el inicio hasta el final, cómo lo pude quitar Así que si tú quieres saber toda esta historia, quédate conmigo A mí el acné me empezó a salir aproximadamente a los 10, 11 años más o menos Como entre el proceso de los 9 a los 11 años yo me empecé a llenar de acné Yo fui un niño que se desarrolló muchísimo más rápido que mis otros compañeros A los 9 años ya estaba empezando mi desarrollo Mientras que mis compañeros a los 11 estaban empezando ese mismo proceso que yo tenía Por lo tanto si hablamos de que la pubertad, la adolescencia y todo eso que conlleva Me empezó antes, quiere decir que también el acné y todo eso me comenzó antes A los 11 años más o menos yo tuve varicela Y digamos que la varicela y el acné se me juntaron Por un lado yo decía, qué bueno que tengo varicela Porque así la gente no nota cuál es mi acné o cuánto acné yo tengo Porque a los 11 años les digo, ya está desarrollado Yo ya tenía acné muchísimo, muchísimo acné Y cuando tuve varicela fue como, qué bueno que tengo varicela Porque así no se me nota el acné Y por lo menos los granos que tenga en mi cara los puedo justificar como parte de la varicela Así nadie me va a ver, así ya es una enfermedad y punto, se acabó Y pues sí, yo me sentía bien porque la varicela estaba haciendo como Camuflajear un poco el acné Pero por el otro lado también mis compañeros en la primaria me decían como Parece que tienes más granos Ay, ni se nota que tienes varicela O sea, empezaron a agarrarlo por el lado opuesto del que yo estaba tratando de manejarlo Yo era como, tengo varicela y tengo acné Entonces la varicela va a ocultar mis granos Pero cuando iba a la escuela, que cuando se me empezó a pasar la varicela Que ya podía ir a clases Mis compañeros me decían, ay, ni se nota que tienes varicela Porque tienes acné y eso me hacía sentir peor a mí Cuando entré a la secundaria, mi autoestima bajó muchísimo Porque yo de mi salón era el que más acné tenía En mi salón solamente había otra muchacha, otra compañera Que tenía acné y yo De ahí en fuera, todos tenían una piel perfecta que yo envidiaba demasiado El acné me provocaba inseguridad en mí Y me provocaba también inseguridad en acercarme a las mujeres En la adolescencia es la etapa en la que tú empiezas a salir con muchachas A tener tu primera novia A empezar a experimentar y salir y jugar y todo Pero pues el acné, eso me provocaba que no quisiera salir Que no me quisiera acercar a las mujeres Que no quisiera estar con ellas Que no quisiera ni siquiera que me voltearan a ver Y como sabemos, el bullying es un tema fuerte Y en la adolescencia lo sufrí muchísimo por este tema del acné Y conforme me pasaba el tiempo y yo iba teniendo más acné También conllevaba que tenía más cicatrices y más manchas Mi piel es demasiado, demasiado delicada Con cualquier acné, con cualquier cosita Que con cualquier cosa que me salga Me quedan manchas y me quedan cicatrices Incluso en la actualidad si me sale algún grano Me tarda tiempo en quitar la mancha o la cicatriz que me había provocado Entonces imagínense en aquel entonces que yo estaba todo lleno, lleno de acné Imagínense cuántas cicatrices y cuántas manchas no tenía por la piel tan delicada que tengo Y como quizás muchos de ustedes ahí afuera Yo lo hice todo, lo probé todo Desde las mascarillas, desde los jabones, desde los remedios caseros Desde remedios de tomar, yo probé absolutamente todo Hasta ahí les conté y les hice un video sobre el medicamento asepsia Que te ayuda a eliminar el acné y todos sus productos Y todo el jabón y todas las cosas que venden asepsia Yo lo probé y como les dije en ese video, no me funcionó Al contrario, me empeoró mi situación Y si acuerdan que les dije que tenía una compañera que era la única que tenía acné Ella y yo nada más Pues ella empezó a ir con una dermatóloga Y yo vi como el acné se le iba quitando poco a poco Se le iba notando todavía el acné Pero ya no tenía tanto como en un principio Y yo en ese entonces les dije a mis padres Padres, mi compañera va a con una dermatóloga Yo quiero ir con una dermatóloga Quiero ir con ella misma Para atenderme mi acné y quitarme Y como todo el mundo y como muchísimos padres Me dijeron, el acné es algo normal Es parte de la adolescencia, se te va a quitar No te preocupes, en algún momento ya no vas a tener Y que empezaron todas las cosas que son normales del acné Como todos lo pasan, se te va a quitar Espérate unos cuantos años ya que pasas la adolescencia Sí, pero cuando pasa la adolescencia Para eso faltan 5 o 6 años Apenas tenía 11 años yo en aquel entonces Pero ellos o los padres Normalmente no saben lo que uno como persona Con acné está sintiendo en ese momento Es una desesperación enorme El verte a la cara, el verte al espejo Y verte la cara toda llena de granos, cicatrices y manchas Créanme que yo los entiendo a todos Porque yo pasé por ese mismo proceso Cuando ya estaba yo en esa etapa de entrar a la preparatoria Yo dije, bueno, quiero ir con una dermatóloga Y le tengo que demostrar a mis padres Que yo quiero ir con esa dermatóloga Y comencé a hacer unos pequeños ahorros Que dije, por lo menos que me alcance para la consulta Para la primera Quiero ir a checar y ver Cómo es que puedo ayudarme al acné Entonces les dije a mis padres Yo tengo el dinero de la consulta Ustedes ayudenme con el medicamento Así fue como fui a mi primera consulta Con la dermatóloga Estando con la dermatóloga Ella me explicó todo el proceso De lo que era el acné Y el por qué sucedió el acné Que yo ya les hice un video sobre eso también Si no lo han visto se los dejo aquí arriba Donde ella me explicó Cómo era que nací el acné Y cómo era que lo podíamos atacar La dermatóloga me mandó a hacer Diferentes estudios de sangre Para así poder determinar Cuál era el mejor tratamiento para mí Y ella dijo que el mejor tratamiento era la isotretinoína Que muchos de ustedes me han comentado Que también lo han estado utilizando y lo han tomado Y créanme que para mí fue la mejor, mejor medicina Que me pueden haber dado Porque eso me quitó el acné Pero en menos de lo que yo creí Además de que no solamente fue todo tomado También me dio jabón Cremas que tenía que utilizar por las noches Para tratar la cuestión del acné Y también cambió mi alimentación por completo Porque yo era alguien que era algo descuidado Porque siempre he sido alguien delgado Que no suelo engordar tanto Como nunca me había importado el peso Ni cómo me veía Y pues siempre era delgado Entonces nunca engordaba Yo comía de todo Hamburguesas, pizzas, fuck dogs Yo comía de todo tipo de grasas Chocolates Todo lo que ustedes imaginan que engorda Yo lo comía porque pues yo lo engordaba Y yo lo engordo Pero eso afectaba a mi piel Y a mi rostro Y empeoraba el acné Entonces por lo tanto Hubo un cambio en mi alimentación también Cuando fui a la primera consulta con la dermatóloga Y que me empezó a tratar todo esto Y me empezó a explicar Y me dijo el medicamento que me iba a dar Yo no le creía en aquel entonces De que había un medicamento Que me iba a quitar el acné para siempre Imagínense Tenía desde los 9 años aproximadamente Hasta los 15 con acné Y que alguien me dijera Que un medicamento me iba a quitar el acné para siempre Y que no me iba a volver a salir nunca Créame Así me dijo la dermatóloga Nunca te va a volver a salir el acné Que alguien me dijera eso Era una sorpresa Era como ¿Qué clase de hechizo? ¿Qué clase de magia es esto? O sea, como algo me va a quitar el acné para siempre Y pues en sí Yo no creía que eso me fuera a funcionar La dermatóloga también me explicó Que mi tratamiento Iba a durar por 8 meses aproximadamente Y yo me iba a estar tomando una pastilla diaria Porque esa era la cantidad necesaria Para mi tipo de acné y mi tratamiento Después de un mes de estar tomando la isotretinoína Vi avances en mi piel El acné empezó a disminuir Pero recuerdan que yo les conté lo de asepsia Que yo lo tomaba Y que yo veía avances Y que yo decía Creía que se me estaba quitando Pero después dejaba de tomarlo Y venía el rebote Yo eso mismo estaba sintiendo En el primer mes Que me estaba tomando este medicamento Yo no creía todavía Que se me fuera a quitar el acné Y yo decía Sí, veo un avance Se me está quitando Ya no tengo tanto acné Pero de seguro va a regresar En unos cuantos días O de seguro en el momento Que me deje tomar este medicamento Va a volver a salir A los 3 meses De estar tomando este medicamento Yo ya no tenía nada Yo ya no había acné en mí Ya no tenía nada Ya se había ido todo completamente Pero aún me estaban quedando marcas Y cicatrices Y crean que eran marcas Manchas y cicatrices fuertes Y en el tercer mes Mi dermatóloga me dijo Que íbamos a empezar Con un tratamiento también Para eliminar las cicatrices Y las manchas de mi piel Comenzamos primero Con algo que se llama Pelin Químico Donde ella me puso Un producto Que me ardía la cara Que era un ácido Exactamente Era un ácido Para mi tipo de piel Para mi tipo de cicatrices Que me ardió horrible Y esa fue la primera vez Que utilicé un tratamiento Para eliminar cicatrices Y manchas Y fue un peeling químico La solución exacta No me acuerdo Que era lo que contenía Pero sí Les puedo decir Que lo primero que utilicé Para quitar las marcas Manchas y cicatrices Fue un peeling químico A los 5 meses Después de haber empezado Este tratamiento Mi piel Mi rostro Era absolutamente otro Había cambiado por completo Ya no tenía acné Y tenía muy pocas cicatrices Sí seguía teniendo Unos cuantos hoyos Y cicatrices por ahí Pero ya era casi mínimo Ya casi no se notaba En lo absoluto Y en los 8 meses Después de haber terminado El tratamiento Yo ya no tenía nada Ni un grano Absolutamente nada Las marcas Manchas y cicatrices Habían disminuido por completo Les digo Se notaba muy muy poquito A los 8 meses Yo ya llevaba aproximadamente Unas 3 sesiones De peeling químico Que es el tratamiento Que utilicé Para remover Las manchas Y mis cicatrices Del acné En estos 8 meses Desde que empecé Hasta que terminé El tratamiento Llevaba 3 peeling químicos Y ya casi no se notaban Mis cicatrices Pero yo sentía Que aún se veían Pero la gente Ya no las notaba Pero eran una cosa mínima Les digo O sea El acné ya no existía Las cicatrices eran algo Mínimo 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 Y después de ahí Un año después de haber terminado El tratamiento De la isotretinoína Volví a tomar solamente Una caja De este medicamento Que fue como mantenimiento Y después al siguiente año Volví a tomar otra caja Como mantenimiento Y de ahí Ya no he vuelto a tomar Y les estoy diciendo Que eso fue cuando yo tenía 15 años Ahora tengo 25 Entonces ya hace 10 años Que yo dejé de tener acné Y hace 10 años Que me estoy cuidando la piel Y créanme que yo puedo entender A muchas personas Que están sufriendo En este momento de acné Porque algo que yo Le tengo mucho miedo Y es un trauma Completamente Es la cuestión de mi piel Y la cuestión del acné Después de haber terminado Todo este tratamiento De acné Y tratamientos Para eliminar cicatrices De ahí he estado Como en un proceso De mantenimiento Con mi piel Cuidándola Y haciendo limpiezas Para así poder evitar Y prevenir el acné Que ya no me sale Y si me sale algún grano Es uno al mes Y créanme que es una cosa De que digo Pues se me va a quitar para mañana Ya no lo voy a tener Y estoy muy bien Y les confieso Que lo mejor que pude haber hecho Fue acudir con un especialista Con un dermatólogo Que me dio un tratamiento Especial Para mi tipo de piel Y para el tipo de acné Que yo tenía Porque quizás tú tengas acné Tu vecino tenga acné Tu amigo Tu hermano Tengan acné Y quieran utilizar El mismo tratamiento Pero la verdad Es que cada quien Tiene un diferente tipo De acné Y la mejor persona En decirte Cuál es tu acné Y el tratamiento Para darte Es un dermatólogo Un especialista En piel Y pues bueno Muchachones Eso es todo Por el video Del día de hoy Solamente quería venir Y compartirles Mi experiencia Sobre el acné Y decirles Que si hay solución Y que si se puede eliminar El acné Quédame que yo lo sufrí Yo lo padecí Y hay diferentes Métodos y remedios Pero como les digo Siempre La mejor persona Es un dermatólogo Y quizás Si estás pasando En este momento Por la isotletinoína Quiere decirte Que si te va a funcionar Solamente hay que seguir Muy bien las indicaciones De tu doctor Y no romper Ninguna de ellas Porque no se debe Tomar alcohol No se debe Consumir ciertas cosas Mientras estés Consumiendo este medicamento Entonces por favor Si quieres Eliminar el acné Para siempre Toma tus precauciones Y sigue las instrucciones De tu doctor Para que así Tengas los mejores resultados Recuerda que si te gustó Este video Dale like A este video Y no te pierdas Ninguno de ellos Suscribiéndote Y activando las notificaciones Para que seas De los primeros En venir a ver Recuerda también Sígueme a mi En todas mis relaciones Pero principalmente A mi Instagram Porque ahí estoy Más en contacto Con ustedes A través de mis instastories Recuerda que yo soy J.M. Montaño Nos vemos Con un nuevo video Do like